Iniciamos el 2016 fuerte con mucha actividad para la etapa estival del año acabamos de lanzar una línea sport como vos bien mencionas que está conformada por auriculares por speakers y toda línea de bluetooth y que apoyamos fuertemente con una actividad de running que hicimos en pinamar a mediados de enero que fue nuestra primera experiencia con el deporte y ahora estamos muy satisfechos con lo logrado sin duda el deporte el running concretamente es es un fenómeno que hoy está viviendo nuestra sociedad creo que hay toda una educación respecto a la salud y al deporte al aire libre no ve que se ofrece un portfolio de productos complementarios para practicar este deporte y naturalmente buscamos una asociación con una marca deportiva y ahí fuimos a esponsorear este esta primer maratón pinamar 10k